Yo de pequeño jugaba al traje espacial, cosas que no se lo recomiendo a nadie, pero me hacía mis propios trajes espaciales con cajas de galletitas. Entonces el hecho de poder hoy día estar trabajando en eso, verdaderamente nunca le quita la novedad y la pasión de poder trabajar en algo que uno sueño desde pequeño. Mi nombre es Pablo de León, yo soy el director del Laboratorio de Vuelos Espaciales Tripulados, el Human Space Flight Lab, en la Universidad de Nord Dakota y trabajamos con la NASA en una variedad de diferentes proyectos. Mi interés por la ciencia y la tecnología espacial en realidad comenzó, no puedo recordar, un momento donde no me interesara. Nací en un pueblo en la provincia de Buenos Aires, que se llama Cañuelas. Yo crecí en ese lugar en los años 60 y en los años 60 había un gran interés en las temáticas espaciales. Esto de crecer en un momento donde el programa Apolo justamente estaba desarrollándose, yo creo que fue fundamental en mí para ver que, si bien a mí me encantaba el campo y me encantaba estar con los animales y demás, había un mundo más allá y que ese mundo era el mundo de los cohetes, el mundo de las naves espaciales, de los astronautas. A medida que iba creciendo, y yo creo que algo que sí estuvo presente siempre en mí fue la persistencia, el interés en esto a través del tiempo, que fue lo que me terminó trayendo a los Estados Unidos ya a principios del año 90, cuando en ese momento el único vehículo espacial tripulado que existía era el transbordador espacial. Entonces tuve la oportunidad de trabajar en diferentes proyectos del transbordador espacial, de tener experimentos en el espacio, de hacerme payload manager, diseñar y construir cargas que después iban a volar en el transbordador espacial. Y siempre con este interés que tuve, en particular del tema de los trajes espaciales, que siempre me pareció fascinante. Yo me preguntaba en ese momento, bueno, ¿qué tienen estos trajes? ¿Cómo hacen para que puedan funcionar? Siempre fue algo que me apasionó y de alguna manera fui dirigiendo, forzando, si se quiere, mi trabajo profesional a poder trabajar en sistemas de trajes espaciales, que es lo que he trabajado durante los últimos 30 años. Bueno, un traje espacial es una, más que un traje, es una máquina extraordinariamente compleja. Es una máquina que mantiene a un astronauta en condiciones de operar en el medio posiblemente más hostil que conoce el ser humano, que es el espacio. Estamos hablando de vacío, estamos hablando de temperaturas extremas, estamos hablando de protección contra la radiación, estamos hablando también de una especie de envoltorio antropomórfico con forma humana que le permite trabajar en el espacio con un cierto nivel de confort y poder hacer las tareas que los astronautas tienen que realizar en el espacio. Usualmente, cuando hablamos de trajes espaciales, los categorizamos en tres tipos. Uno son los conocidos de lanzamiento y reentrada, que eran parecidos a los llamados pumpkin suits, esos trajes de color naranja que se utilizaban en el transbordador espacial. Después están los trajes extravehiculares, que se utilizan, por ejemplo, hoy día en la Estación Espacial Internacional para hacer reparaciones, etc., y que están optimizados para trabajar en gravedad cero. Y finalmente, los trajes de superficie, trajes para utilizarlos en la Luna, en Marte, eventualmente en cuerpos de asteroides. Hacer tres trajes separados, de alguna manera, nos posibilita optimizarlos, mejorarlos para cada uno de los diferentes casos. En los últimos años ha habido muchas innovaciones con respecto al desarrollo de trajes espaciales. Yo creo que la número uno ha sido la adición de tecnologías de manufactura aditiva o impresión 3D, lo que permitiría el día de mañana que los astronautas puedan llevar una máquina, un sistema que les pueda imprimir partes, o eventualmente en un futuro un traje espacial completo en el destino en el que se encuentren. Cada uno de los trajes espaciales que yo he diseñado o he participado en el diseño, lo pruebo. Lo primero que uno siente cuando se coloca el traje espacial y se cierra el visor y se presuriza el traje, es una sensación de desconexión con el medio ambiente que a uno lo rodea. Uno solamente puede imaginar lo que puede representar para un astronauta estar viajando a 28.000 kilómetros por hora en órbita baja terrestre y ver los continentes pasar y estar teniendo que hacer un trabajo en ese medio ambiente. Tengo varias anécdotas. Hay una que no tiene que ver necesariamente con mi trabajo de trajes espaciales, pero que sí me llena de orgullo, que es cuando llevamos a cabo el proyecto PAD, el paquete argentino de experimentos, que fue una reservación de un espacio para llevar una carga de experimentos argentinos en el transbordador espacial. Y finalmente, en la misión STS-108 del transbordador Endeavor, pudimos llevar estos siete experimentos al espacio, de hecho, por universidades argentinas. Creo que eso fue mi mayor logro profesional, porque logró juntar mi país, Argentina, y mi trabajo en la NASA en un proyecto conjunto. Yo creo que para todos los que están interesados en el espacio, hoy día, este es un momento fundamental en la actividad espacial. Por eso quiero animar a todos los que les interese esta carrera absolutamente maravillosa a sumarse a este proyecto que trasciende los países y que verdaderamente nos va a llevar a un nuevo escalón de evolución para la especie humana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!